Quiero dejársela a todas las caras bonitas que hay esta noche Se llama Simplemente Te Amo Entre tantas realidades diversas Te profeso como mi única realidad Porque llegas cada espacio de un todo Cuando estoy perdido estoy lastida Cuando estás, cuando no estás Te amo, te amo En cada latino y cada foro de mi piel Te amo, te amo Con todo lo que soy Simplemente Te Amo Te Amo Te Amo Que Hacebo con mi vida Quiero pasarlo Con ti Porque es simplemente Lo mejor Que Pudo pasarte Si me Quiero Significa Significa Mi vida Te Amo Te Amo En cada latino y cada poro de mi piel Te Amo Te Amo Te Amo Que Hacebo con mi piel Que Hacebo con mi piel Y cada y me Pudga Si eres cero Que tu te dañe ¡Suscríbete al canal!